¡Hey! ¿Qué pasa Roonies? Bienvenidos una vez más aquí a Roonies Play. Vamos a jugar las semifinales de la Copa de EA Shield, que si recordáis en el primer partido acabamos 10-1, luego el segundo 3-2, que fue muy 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 ajustado a los cuartos. Y ahora vamos a por las semifinales con el Bayern de Múnich, como recordáis, contra el Real Madrid. Ahí está lo dicho. Venga, se la vamos a Robben. Y avanzamos metros en la primera jugada, que siempre está bien. ¡No! No te lleves los rebotes, hombre, no empecemos ya. ¡Uf! Amarilla, ya no empezaron central. Veremos a ver si no pasa factura. Hay que tener mucho cuidado ya. Bueno, la semifinal no empieza como yo quería. De momento ellos atacando, aunque acaban de empezar. Veremos a ver si no la mete, no creo. Venga, recuperamos la bola, se la damos al Lewandowski, como no. Que es el que distribuye ahí todo el juego de cabeza. Ahí está. ¡Ay! Fuera juego, fuera juego. Bueno, esto va a estar muy muy disputado. Veremos a ver cómo acaba. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, Ribery! ¡Vamos, Ribery, por favor! ¡Métela, Ribery! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Robben! ¡Vamos ahí! De rebote, pero es que, tío, es que siempre de rebote porque no entra la primera. Pues entra y no te la pare. Ahí lo dejamos roto a Pepe. Y Robben, ya con la escuela ahí, yo no sé cómo la ha dado, un esfuerzo ahí, la ha conseguido meter para adentro. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien la presión! ¡Oh! Ya justo me había girado, no me ha dado tiempo. ¡Vamos, Costa! ¡Te la llevas, Costa! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Joder, tío! ¡Mierda! Mucho cuidado con Boateng. Ahí le iba a entrar con el cuadrado, pero he visto que tenía amarilla y no. Va a meterla. Va a meterla. Estaba clarísimo. Cuando se lo llevan así de rebote y no se la puede quitar, es porque entra al balón. Eso siempre pasa. ¡Cabrón! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Ves? Cuando eso pasa es porque entra seguro. ¿Por qué coño deja los aplausos? Yo no he dejado el gol. En fin. 1-1. Madre mía. Me he venido abajo un poquito con ese gol. Pero bueno. Ahora hay que reponerse. No sé si volviera a empezar el partido. Venga, vamos. Es que, Dios, qué rabia, tío. Y ahí no le pasa el balón. Venga, va. Venga, va. A ese no era, pero bueno. Está saliendo una buena jugada. Vamos allá. A ese no era tampoco. Ay, bueno, bueno. Vamos. Sí, sí. A Rubén. Vamos. Qué falso. ¿Cómo no le da? ¿Por qué no estaba hecho para ese pase? Eso tienen que arreglarlo como sea. Claro, como no iba para ese, pues la máquina no nos deja darle. Vale. Madre mía, cómo la ha dejado pasar. Puta madre. Si eres muy lento, Cristiano. No te vas, no te vas. Si eres muy lento. No te vas. Lo estoy haciendo. Vale, vale. Vale, la robó. No. Muy larga. Muy larga. Fuera juego. Uf, qué bien. Fuera de juego. Yo creo que no era, o sea, era, porque el juego nos quedó acá, pero al límite, vaya. Con un brazo. Lleva peligro, ¿eh? Lleva peligro, pero yo también. Yo también lo llevo. Yo también lo llevo. Ay, córner. Igual le da, pero no. Uf, unas semifinales muy complicadas, ¿eh? Si la vas a centrar, ¿verdad? Pues claro. Vale, qué despeje más bueno. Ay, bueno, saque de banda al menos. Por favor. Ya no lo dimos al cuadrado, tío. Uy, la va. Vale, vale. Joder, al portero de mierda. Uy, te la he pillado. Mierda, ya. Venga, venga. Al final muy igualada. Cualquier detalle puede decidirla. Cualquier detalle. No lo puedes coger. Vale. Y por qué no... No, si la has hecho muy mal. Lo has hecho muy mal, tío. Y te la has llevado. De suerte. Te la has llevado de suerte. Vale. Y ahí me ha atravesado. Me ha pasado por debajo de las piernas. No. Me ha atravesado directamente. Y me va a colar el segundo. Uy. Uy. Vamos. Una final muy igualada, tío. Nos parecemos mucho jugando. La robamos con el cuadrado un montón de veces. Estamos presionando. Pero él le está llevando más peligro ahora que yo. Totalmente. Vamos a darse aquí a la banda. Buenísima. Vamos. Vamos. No. 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 Era mía. Era mía. Joder. Va a ser la banda de Bale. Ahí está. No. 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 No te alejes. No te alejes, Botén, tío. Venga ya. Qué rabia eso. Dios. Ellos se hicieron yo uno. Qué bueno. No pasa nada. Sí, por eso, tío. Que ellos están mejores. Yo lo estoy diciendo todo el rato. Ay, no. Eso no, tío. Si lo marcas, márcame bien. Pero no me atraviese. No atraviese jugadores. No lo haga. Claro que si no es así, no se lo puedo quitar. Porque está decidido ya que no. Coño. Sí, tarjeta. Sí, venga. Vamos que atravesando jugadores. Y ya, el portero había ido a por uno. Uf, anda, sácalo allá afuera. Vale, bien. Sí, sí. Vamos. Mira, esto sigue empate, joder. Estoy yo con la mentalidad que voy perdiendo. No, tío, vamos empate. Está bien, va. Ay, Riveri. Ay, Riveri. Ay, me ha atravesado otra vez. ¿Lo habéis visto? Me ha atravesado. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, tío. Qué suerte. Qué suerte, tío. Cómo me ha atravesado. Ay, qué puto juego. Qué falso es. No tienen trabajo en el FIFA 17. Madre mía. Y lo deja esto. Qué hijo de puta eres. Qué hijo de puta eres. Jálate, Mark. Qué pedazo de cabrón. Jálate, Mark. No se puede tener más suerte. No, no es suerte. Es que el juego es una mierda. Con los atravesamientos y la mierda. Venga ya, hombre. Venga ya. Venga ya. Hostia. ¿Cómo falla eso? ¿Cómo coño falla eso? Lewandowski, tío. A ver si no era. Si he tirado el triángulo súper fuerte para que la diera arriba. ¿Qué pasa? Vale. Muy bien. No. Si he tirado el balón. Clarísimamente. Hay que sacar a Coman ya, eh. Venga, vamos, River. Y la última tuya. Ay, Carvajal. Venga, vamos a sacar a Coman. Vamos a esperar un poquito. No sé. No sé. No sé. Sí, lo voy a sacar ya. No hay que perder más tiempo. Que no le quiero dar pausa porque sé que va a tardar la vida él haciendo cosas. Ojalá que no, ojalá que no. ¿Ve? Que creo que cuando le das tú al pausa debería solo tú poder hacer cosas, no él. Para que tú decida cuándo le das y cuándo no. ¿No ves? Siempre hacer lo mismo. Bien. Sí. River y por Coman. Y pone la imagen de Cross. Bien eso. Guay. Bien. Bien. Venga, Coman. Venga. Eh, roja. Eso tiene que ser roja. Amarilla. Por detrás. Me iba solo ya para centrar y saca amarilla. Madre mía. Venga, venga. Uf. Seguro que es mía. No sé. Todo muy claro. ¿Ves? Y no le he dado en ningún momento. Si lo ha despejado él. En todos los partidos, cuando sé que no, pasan las mismas cosas. Y míralo. Todo lo que estoy diciendo está pasando. Una mierda de juego. Hay veces que sí. Que las máquinas deciden que gana y otras que no. Y hasta estas de las que no. ¿Ves? Mira. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Uy, qué paradón. No veas. Difícil era. Ese no era. Venga, va. ¿Por qué no va Lewandowski? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué va el balón? Tampoco lo sé. Venga. ¡Vamos! Dos de Lewandowski en el 77. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Joder! ¡Vamos! Yo no te lo dejo, cabrón. Tanto deja la palma de mierda. Perfecto. Lo mismo. ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Bien, bien, mira! Venga, tranquilo. Venga, ahí. Perfecto. Vamos a Noyer. Y la despejamos. Y salimos. Abrimos hueco. ¡Ay! No, 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 no. No puede ser verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué está atravesando! ¡Ay, qué está atravesando! ¡Hijo de puta! ¡Qué está atravesando! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Yo no atravieso a nadie. Yo hago jugada por mí mismo. ¡Penalti! ¡Penalti clarísimo! Eso fuera del área. Falta siempre. Las obstaculizaciones. Siempre, siempre pitan falta en el FIFA. Siempre, tío. ¡Qué rabia! Madre mía, he tenido la victoria ahí. He tenido la victoria. ¡Ay! ¡Ay! Eso es penalti clarísimo. Ya no digo nada más. Eso es penalti clarísimo. Uno por otro. Pero esto es todavía más claro, la verdad. Venga. Esto está fresco, claro. Claro. ¡Eh! Roja. ¡Vamos! Para la prórroga viene de puta madre la roja. Amarilla y amarilla. Ahí está. Vamos por culo. Dos iguales. Venga. ¿Qué vamos a colar ahora? ¿Te imaginas? Yo me voy. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que se puede! ¡No! 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 ¡Madre mía! Venga, la última es mía. La última es mía. ¿No sabes lo que hacer? Yo tampoco. Yo la había dado ya al cuadrado. Estaba de los nervios. ¡Uf! Va a recolocar el equipo. Pues yo... Yo no sé qué hacer. Yo creo que también. Voy a meter a Thiago aquí. Para tener un poquito más de control. Y luego meto a Goche. Venga. Quitará a Benzema, supongo. Y meterá a Danilo. Yo lo carío. ¡Uf! Lo he tenido. ¿Cómo ha fallado eso? Y ya quiere. Quiere prórroga. Se ve con... Vamos. ¡Madre mía! ¡Qué partido! Digno de una semifinal. Bueno, digno de una final, en realidad. Venga, vamos. Ahí está. Vamos a tener el control del juego totalmente. O sea, están con uno menos. Uno menos para la presión. Ahí está. Hay que saber... Llevar esto, ¿no? Al momento lo vamos a llevar bien, seguro. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol ahí de Robben! ¡Vamos! ¡Vamos! Tres a dos. Con uno más toda la prórroga. ¡Vamos! Yéndome de todo ahí. ¡Vamos! Que hay los nabas que las has comido con patata. ¡Vamos! ¡Bien, Thiago! ¡Bien, Thiago! ¡Bien, Thiago! ¡Claro! ¡Claro que está fresco, Thiago! ¡Claro que está fresco, Thiago! ¡Que sentenciamos, Mulder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Lo vas a quitar! ¡Lo vas a quitar! ¡Qué golazo! ¡No tengo ni voz ya! ¡No tengo ni voz! ¡Vamos! ¡Ahí está, lo quitó! ¡Tu puta madre! ¡Te lo comes, cabrón! ¡Vamos! ¡A la final! ¡A la final! ¡Mi primera copa! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Lo veía perdido! ¡Lo veía perdido! ¡Ahí está la final! ¡Oh! ¡Uf! ¡Madre mía, Runy! Pues lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado ya sabéis dejar un pedazo de like, que vaya partidazo, suscribiros para no perderos la final, por favor. Y nada, dejad un comentario lo que queráis y nos vemos mañana en nuevos gameplays. Así que, ¡adiós, Runys!